Dominique está lanzando, es muy serio, pero es el tipo de persona que entre los lanzamientos puede explotar con emoción. ¡Sí! Me siento bien. Aumentemos la apuesta, me siento en forma. Apostemos dinero de verdad. Muy bien, otro cinco al lanzador, pero es todo. Diez dólares es nuestro máximo esta noche. Diez dólares, vamos. Denme una oportunidad, no los defraudaré. No se trata de eso, solo sigue ganando y así seguimos anotando. Gana el cuatro. Gana el ocho. Salió bien, el nueve es el número. Nueve, gana el nueve. Dominique tiene una buena racha, anotando punto tras punto y cobrando ganancias. Buen lanzamiento. Cambiemos las fichas y vayamos a celebrar. Aún no, aún puedo obtener más puntos. Vamos, veamos cuántas ganancias más puedo atraer. Dominique, así es como jugamos, ¿está bien? Pasaste nuestra prueba. Ahora cambiamos las fichas y vayamos a celebrar. Para evitar la innecesaria tensión del casino, Chris y su equipo mantienen bajo el nivel de las apuestas. Dominique es lo suficientemente bueno como para unirse al equipo, pero Jerry Patterson tiene sus dudas. Me preocupa. Todo te preocupa, Jerry. Es una buena persona, simplemente se fusiva. Por Rosebud. Dominique, quiero hablar contigo. Creo que sabes que hay un lugar para ti en Rosebud. Es tuyo si puedes comprometerte a jugar bajo nuestras reglas. ¿Bromeas? Adoro esto. Haré lo que sea. Jerry está un poco preocupado de que no te adaptarás al equipo. Tomamos muy en serio la disciplina del equipo. Sí, yo era muy disciplinado, teníamos numerosas reglas. No buscábamos enriquecernos rápidamente. Mantenemos un bajo perfil. ¿Puedes lidiar con eso? Por supuesto. Chris continúa la letanía de reglas y reglamentos y hace referencia a su comportamiento. No habrá espectáculos, no habrá celebraciones. No ofenderemos al personal de las mesas ni molestaremos a ninguno de los casinos. No tienes de qué preocuparte, estoy contigo. Simplemente lo acepté, aunque pensaba que no era justo. Seguro bajar el tono, absolutamente. Bienvenido a Rosebud. Muy bien. Una vez que Dominic se une a Rosebud, se encuentra con Chris, Jerry y otros miembros del equipo varios fines de semana, en centros de juegos de azar del país, Las Vegas, Reno y Atlantic City. Cada fin de semana, los jugadores contribuían a una colecta conjunta. Si cada uno de los cinco miembros del equipo aportaba 2.000 dólares a la colecta, teníamos 10.000 para el fin de semana. Ese era el dinero que usaban para apostar. Las ganancias de cada jugador regresaban a la colecta, que se distribuía equitativamente al terminar el fin de semana. Al terminar el fin de semana, teníamos en promedio más de 16.000 dólares. Lo dividíamos equitativamente y al resto del fin de semana jugábamos como amigos. Una gran ventaja del juego en equipo es que al menos uno de los miembros seguro tendría una racha ganadora. Ninguno de nosotros afirma que puede controlar los dados en cada lanzamiento, pero puedo decir que podemos sacar los números que necesitamos con más frecuencia que los lanzadores ordinarios. Y esa es la ventaja. Puede haber lanzadores a los que les cuesta un poco, pero hay otros a los que les va realmente bien. Los mejores lanzadores ganan la mayor cantidad de dinero y en poco tiempo Dominic se convierte en el lanzador dominante del equipo. Esto le hace merecedor del apodo por el cual es famoso, el dominador. Subió a bordo, ingresó en el equipo y asumió una posición de liderazgo. Dominic gana y disfruta cada momento. ¡Gana el 9! ¡Sí! El juego de dados es un juego efusivo, es el espíritu de ese juego. Muchas personas dicen que ahí está la mayor parte de la diversión y que una vez que juegan dados ya no juegan otra cosa porque es demasiado divertido. Pero al mismo tiempo Dominic enfrenta un dilema. Emocionarse no solo significa que se divierte, sino que es su estilo. Eso lo obliga a violar una regla básica del equipo Rosebud. Mantener un bajo perfil cuando se gana, de manera de no llamar la atención del casino. Necesita un 6. El número base es 6. Sí, salió el 6. Felicitaciones, el 6 es el ganador. Es decir, sí. Sin embargo, reprimirse no es lo único que le molesta a Dominic. Está ganando poco dinero porque hay un límite en la cantidad que puede apostar. Si alguien es miembro del equipo y desea apostar más, no puede hacerlo. Y eso no es todo lo que le aflige. Chris es un excelente lanzador, pero el equipo Rosebud y los demás miembros no estaban a mi nivel de destreza. Chris y Jerry no están dispuestos a atenuar las reglas del equipo para favorecer a Dominic. Quien no puede entender el concepto de demasiado cuando se trata de dinero, para él eso no existe. El equipo Rosebud era un equipo que hacía puestas bajas. A medida que su molestia con el equipo crecía, Dominic enfrentaba una difícil decisión. Contenerse o asumir el riesgo de jugar por su cuenta.